Vuelve a Honduras, Reinaldo Rueda será presentado o será anunciado en los próximos minutos como el nuevo director técnico de Honduras. Rueda vuelve al país a dirigir la H luego de 13 años, el que nos clasificó al Mundial. Mucha atención a este informe de último momento en el ámbito deportivo. El técnico colombiano vuelve al país a traslogar, clasificarnos al Mundial de Sudáfrica 2010, el entrenador naturalizado hondureño. Siempre fue la primera opción de la Comisión de Selecciones. Es oficial que Reinaldo Rueda es el técnico elegido para que tome las riendas de la Selección Nacional de Honduras a rumbo a la Copa del Mundo 2026. Reinaldo Rueda dan a conocer las autoridades y que en los próximos minutos harán público un comunicado. El estratega de 66 años se vuelve a Honduras tras su paso exitoso por el fútbol catracho en el proceso mundialista rumbo a Sudáfrica 2010, donde pudo clasificar a la Selección Nacional a un Mundial tras 28 años de ausencia. Reinaldo Rueda Rueda llegó a Honduras por primera vez en el año 2007 para asumir como técnico bicolor tras una gran gestión que el entonces presidente de la Comisión Nacional de Selecciones que le dio goce José Rafael Ferrari. Ahora, 13 años después, se vuelve a Honduras, país con mucha más experiencia. El ex técnico de otras selecciones también logró dirigir a otras selecciones en estos 13 años. Hablamos del técnico mundialista Reinaldo Rueda. Logró clasificar al Mundial de Brasil 2014 con la Selección de Ecuador. También enfrentaron a Honduras en ese torneo. Y además, a nivel de selecciones, también dirigió a varias selecciones. Colombia, Chile, entre el año 2018 y 2022. Además, Reinaldo Rueda también dirigió clubes importantes en Sudamérica, como el Flamengo de Brasil y Atlético Nacional de su país, o sea, Colombia. Está hablando de Reinaldo Rueda. ¿Vuelve Reinaldo Rueda a dirigir la selección de Honduras? ¿Cree usted que nos va a llevar al Mundial? Esa es la pregunta que en este momento se está haciendo el pueblo hondureño, Alex, y con la que usted puede interactuar de inmediato con nosotros. ¿Cree que Reinaldo Rueda, el nuevo técnico de la selección, nos llevará al próximo Mundial de 2026? ¿Reviven o no reviven las esperanzas en el fútbol hondureño? ¿Opina usted de inmediato a través de nuestras distintas plataformas sociales? ¿Opina a través de nuestro Twitter, de nuestro Facebook, de nuestro canal en YouTube? ¿Opina usted qué le ha parecido esta noticia que ya es viral? A través de las redes sociales y aquí en HCH le damos a conocer, por si usted no sabía, que Reinaldo Rueda regresa a la selección. Es el elegido luego de 13 años, Alex. Sí, estamos hablando con los miembros de la FenaFood. Nos dan a conocer, dice Alex, pendiente, vamos a dar la información oficial en los próximos minutos, pero ya es una locura las redes sociales. Estamos pendientes porque se hablaba de una conferencia de prensa de hoy, de hoy sábado, una conferencia de prensa para oficializar la venida o la llegada de Reinaldo Rueda, de Reinaldo Rueda. Habrá que ver, porque él nos clasificó al Mundial con una selección de lujo. Noel Valladares, Amado Guevara, Wilson Palacios, Maynor Figueroa. ¿Quién más fue a ese Mundial, Jonathan? Estamos hablando de jugadores de peso. Bueno, ¿verdad? Emilio Izaguirre, que jugó en el Celtic. Acuérdeme de otros, Jonathan, que se me escapen, que sean referentes del fútbol que en su momento, Noel Valladares ya lo mencioné, que fueron al Mundial de Sudáfrica 2010, Sudáfrica 2010, Rambo de León, que también fue, Carlos Costly, que también fue, o sea, era una selección de lujo, Edgar Álvarez, Carlos Pavón, La Sombra Voladora, Carlos Costly, imagínense los nombres que estamos mencionando. Ahora mencionamos unas bubuchas ahí que... Yo no me lo sé los nombres de los ahora. Sí, ya mencionamos a Wilson Palacios. Donnie Escobar ya, Ricardo Canales, dice aquí la gente, me está mandando... Póngame el WhatsApp. Víctor Bernárdez. Ponga el WhatsApp, ponga el WhatsApp. O sea, tendremos esos mismos... Oh man, claro. Tendremos esa misma capacidad de esos jugadores que tuvimos en el 2010, Alex, para que ahora Reinaldo Ruega venga a darnos una esperanza.